Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Si lo ha encontrado, puede ponerse en pie. Vamos a meditar en esta reunión ministerial, un poco de la palabra de Dios, que es lo que siempre nos hace bien a nuestra alma. Leo en el nombre de Jesús. Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede sentarse. En los años, hermanos, de cada uno de nosotros, de nuestra adolescencia, no sé si usted se ha fijado, en el adolescente, como nosotros también lo vivimos, está el espíritu de querer hacer siempre lo que desea. El adolescente en sí, y no es porque sean malos hijos, es que está en el proceso de la adolescencia. Adolescente viene de la palabra adolecer, adolece, deficiencia, piensa cosas que no son. Y en ese periodo de la adolescencia tendemos a rebelarnos con todo tipo de cosas porque el hombre o la mujer quiere hacer lo que desea. Incluso, hermanos, incluso cuando somos niños, cuando hemos sido niños, los que tienen aún hijos, se van a ir dando cuenta, que a veces también los niños prueban hasta qué límite ellos pueden llegar ante su padre. Porque el padre le dice cosas que no hagan, pero ellos igual tratan de hacer lo que se le prohíbe hasta que el papá está probando hasta qué punto el papá le va a soportar que no le obedezca. Pero el niño, hasta en eso, hermanos, también trabajan porque lo que pretende es hacer también lo que él quiere. Dos periodos, la niñez y también la adolescencia. Y en esa etapa, hermanos, de crecimiento, en la que se va creando, especialmente cuando se es niño, es cuando se va creando un espíritu de ser un niño obediente o un niño desobediente. En esa etapa es donde el niño comienza, hermanos, a aprender, a obedecer, depende del trabajo que vaya haciendo el papá. O sea, lo que les quiero decir, que en ese periodo de tiempo, desde la niñez a la adolescencia para arriba, en todo ese proceso, el niño debe aprender o se le debe introducir un espíritu de obediencia contra todo lo que es rebelión. Si los padres no imponen su autoridad frente al niño, el niño cualquier cosa que el padre le diga que no lo haga, lo va a querer hacer igual, porque está en el espíritu rebelarse contra la voluntad del papá. Porque no se le creó, desde niño, no se le creó el espíritu de obediencia a la voz del padre. Y este espíritu de rebelión, no lo podemos quitar, nosotros no se va a quitar nunca, siempre va a estar ahí. Porque este espíritu de rebelión viene con la naturaleza humana que fue lo que nos dejaron a nosotros, nos legó a Adán y Eva. Ustedes conocen muy bien la palabra del Señor. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó también a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál fue el pecado? La desobediencia. Entonces, eso viene en la naturaleza, en la naturaleza humana, viene con eso. La Escritura dice, la palabra del Señor, que Dios vio esa naturaleza y dice la palabra de Dios, vio Dios la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. O sea, en su naturaleza estaba el deseo de rebelión y de buscar más el pecado que buscar la santidad que era lo que conviene conviene a un hijo de Dios. Entonces, la palabra del Señor acá dice que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu, el Espíritu de nosotros, el mando siempre dispuesto, pero la carne siempre será débil porque es carne. Siempre será débil. El Espíritu de cada uno de nosotros puede estar siempre bueno, hermano, que vamos a adorar a Dios, vamos a hacer las cosas del Señor, pero es la carne. Usted a lo mejor a veces se ha sentido contrario con la actitud de algún hermano que a usted dice, porque este hermano dice vamos a hacer esto, me gustaría hacer esto, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero resulta que después desaparece el hermano. Es porque en él está el Espíritu de querer hacer cosas. El Espíritu está siempre, pero cuando tiene que hacerlo, la carne se lo lleva, se lo lleva y no lo hace. En este mundo, hermano, nosotros seremos tratados, seremos también seducidos por todas las cosas que el mundo tiene, porque la carne es débil. De una u otra manera, hermano, seremos seducidos y tentados por todas, por todas las cosas que el mundo tiene. Y eso, y eso de alguna manera afecta el trabajo del siervo de Dios. Le afecta. La palabra dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. El mundo. Entonces, hermano, nuestro espíritu está siempre, como lo muestra la Escritura, nuestro espíritu está siempre en una guerra con los deseos, o mejor dicho, con la carne o los deseos carnales. Pero recibimos un Espíritu Santo cuyo espíritu, me gusta esa alabanza que cantan a veces, siempre está orando. El Espíritu Santo siempre está orando constantemente porque el Espíritu siempre estará dispuesto. El Espíritu siempre está orando, no sé cómo dice la alabanza, pero yo la escucho a veces, está orando, está orando, dice la alabanza. El Espíritu de Dios está orando. Siempre el Espíritu está constantemente orando porque el Espíritu de Dios siempre, hermano, estará dispuesto. Siempre. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que él quiere, lo que no quiere hacer, dice, eso hago, aunque dice que en su mente se deleita en la ley de Dios, pero que luego, dice, la carne lo lleva cautivo a hacer lo que él, porque nosotros sabemos el cambio que ocurre posteriormente en él. Y cuando nosotros miramos el libro de Gálatas, nos muestra allí, si bien es cierto no habla de los frutos, pero nosotros los podemos separar como dos fuerzas que operan en nosotros. Uno es la fuerza de la carne y otro son la fuerza del Espíritu. Y usted cuando mira la Escritura ahí, usted sabe cuáles son todas las cosas que son de la carne y usted sabe cuáles son todas las cosas que son del Espíritu. Pero siempre va a estar esa lucha, hermano, va a estar esa lucha en cada uno de nosotros. Ahora, esta enseñanza que me llama mucho la atención es que se las traigo a ustedes, es una enseñanza que el Señor la explica y la toma porque sucedió algo con sus discípulos. Fueron sus discípulos, hermanos, a los cuales el Señor a ellos les dijo que el Espíritu siempre estaría dispuesto pero la carne siempre estaría débil. El Señor se fue a orar al huerto de Gexemaní dice la escritura aquí y lo hizo por tres veces y cada vez que regresó lo encontró durmiendo y hermano donde ellos debieran haber estado orando juntamente con él porque Dios iba a orar porque ya estaba inquieto llegaba el momento que tenía que cumplir su ministerio para el cual había sido ordenado en la carne tenía que morir en la cruz entonces se fue se apartó de ellos hermanos y se fue a orar y los dejó a ellos ahí pero cada vez pero cuando él se fue le dijo velar velar y orar para que no entreguen tentación pero ellos no lo hicieron sino que la escritura dice que se durmieron y cada vez que el Señor regresó lo encontró durmiendo y como lo encuentra durmiendo es por eso que el Señor le dice velar y orar para que no entreguen tentación entonces el Señor aquí lo que nos está diciendo es que muchas de las cosas que nos pueden ocurrir es porque está faltando lo que la escritura llama vigilancia vigilancia estar alerta y luego orando clamando y cuando habla de vigilancia y alerta hermanos y de espíritu dispuesto habla que siempre tenemos que estar haciendo algo para Dios siempre siempre para que porque la carne siempre será débil siempre será débil y siempre todas las cosas que hay en el mundo los deseos todas las cosas son pero un deleite para la carne y la carne como es débil siempre tratará de hacer eso eso nos va a acompañar hasta que nos vayamos a la sepultura o mejor dicho hasta cuando esto mortal se vista de inmortalidad pero el Señor dice aquí lo importante que el espíritu siempre estará siempre estará dispuesto pero como la carne es débil yo necesito traerla hacer el ejercicio hacer un ejercicio aquí dice de oración obviamente pero nosotros sabemos que la oración incluye adoración incluye estar con los hermanos estar en la casa del Señor haciendo las cosas del Señor porque aquellos que no están haciendo las cosas del Señor duermen se han quedado dormidos y la palabra del Señor dice que el ocuparnos del espíritu es vida el ocuparnos del espíritu es vida pero el ocuparnos de la carne es muerte entonces el espíritu siempre está disponible aprovechemos lo que tenemos en el espíritu porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ocuparnos del espíritu es vida y el Señor dice aquí el espíritu está dispuesto pero la carne es débil porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y también es paz quiero recalcar esa partecita esa parte importante el espíritu no solamente nos da vida sino que también nos da paz hermano para enfrentar muchas cosas para ver las cosas de otra manera tener tranquilidad eso es lo que hace eso es lo que hace el espíritu que tenemos cada uno nosotros para eso el Señor nos dio de su espíritu entonces cuando Jesús dice aquí que estaba orando él estaba experimentando en la carne en la lo que la carne quería hacer él es mira observe el Señor estaba orando pero estaba la carne al mismo tiempo estaba reaccionando en lo que quería hacer y acuérdese que él ora al Señor y como que no quería que ocurriera pero al final le dice al Señor hágase tu voluntad o sea se impuso el espíritu por sobre la carne porque nuestra nuestra carne nuestra carne nunca va a querer someterse a Dios por eso que es importante por eso que es importante hermano someternos al espíritu porque hay que entender que vamos a morir y la carne nunca va a querer someterse a Dios nunca y ahí es donde está el problema entonces a veces hermano los problemas las dificultades cuando se está mientras estamos en esa lucha entre lo espiritual y lo carnal mientras el espíritu está dispuesto y la carne es débil mientras estamos hermano en eso de repente vienen conflictos graves graves conflictos y si hay un desbalance entre lo espiritual y lo carnal entonces hermanos seremos realmente desprovisto de toda bendición y como estas cosas vienen de manera imprevista siempre los problemas vienen de manera imprevista es por eso que la escritura dice que tenemos que velar o sea tenemos que estar atento atento como orar y ser constante también en la oración la escritura dice orar sin cesar orar sin cesar hermano ¿por qué? porque si somos constantes en la oración y si estamos atento estaremos como dice la escritura gozoso en la esperanza y lo voy a decir así fuerte para nosotros como ministro aquí no habrá depresión que valga si realmente nosotros hermanos hacemos lo que la palabra a nosotros nos enseña no habrá depresión que nos arrastre a quitarnos la vida a romper con nuestra familia a destruir el gozo la paz no habrá si nosotros estamos realmente preocupados de esto que el señor nos está enseñando en esta mañana aquí no habrá hermanos ningún espíritu de tanta angustia que destruya y nos quite el gozo nos quite la paz y nos quite las ganas de vivir no habrá no habrá es importante hermanos estar siempre como dice la escritura tenemos que estar gozosos en la esperanza sufrido dice el apóstol en las tribulaciones sufrido y constante en la oración mientras pensaba en esto hermanos yo sé que muchos de ustedes han oído temas donde se habla que en cierto tiempo en nuestro país y en otros lugares o han visto ustedes hermanos como a veces se tortura a la gente para lograr objetivos con la gente ¿cierto? bueno la carne a nosotros permanentemente nos tortura ¿sí? la carne permanentemente nos tortura y usted está en una lucha permanente entre lo espiritual y las cosas de la carne y muchas veces la carne gana pero en otras partes le hemos ganado la carne hemos destruido la carne y hemos seguido hemos seguido nuestra marcha la carne siempre nos va a querer torturar siempre nos tortura la carne siempre nos oprime la carne siempre nos seduce la carne siempre nos engaña pero sin embargo la Biblia dice más el Espíritu de Dios es paz sí porque yo le pregunto a usted ¿qué es lo que a usted le atormenta? ¿qué cosas le atormentan? las cosas que a usted le atormentan son cosas que tienen relación con la carne la palabra a usted no le atormenta son todas las cosas que tienen que ver con la vida misma ya sea un tema de trabajo un problema con algún compañero un problema de la familia un problema por aquí siempre son cosas de la carne la carne a través de la carne a nosotros nos tortura nos oprime nos aflige claro porque uno no quiere por ejemplo ver mal a sus hijos o los hijos no quieren ver mal al papá ni a la mamá entonces todas esas cosas como son cosas de la carne a nosotros nos tortura nos duele nos oprime hermano pero sin embargo las cosas que son del espíritu nos producen una profunda paz si hasta el día de hoy hemos permanecido no ha sido por nuestra fuerza ha sido por el espíritu de Dios que ha estado obrando como dice la alabanza el espíritu de Dios ha estado obrando 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 transmitiéndonos paz hermano transmitiéndonos paz porque dice la escritura que el ocuparse del espíritu el ocuparse del espíritu es vida y paz a ver así un buen silenio que significa entonces ocuparse del espíritu cuando dice es vida y paz que significa vida y paz que significa bueno para mi hermano como yo lo entiendo si es vida y paz o sea el cristiano que está en las cosas espirituales es un cristiano feliz feliz porque si tiene paz está tranquilo si tiene vida es vida y paz vida sabe usted que hay muchos que están en los hospitales están vivos pero están en los hospitales tenemos un ejemplo aquí porque eso es un tormento pero sin embargo si estuviera sanito él estaría mucho más feliz de lo que está ahora porque sabe que no dependería de dos muletas se da cuenta lo que nos quiere transmitir la palabra del señor que las cosas de la vida a nosotros nos atormentan las cosas de la carne a nosotros nos atormentan pero el espíritu el espíritu a nosotros nos trae vida y nos trae paz hermano vida y paz tranquilidad gozo alegría porque son cosas espirituales el apóstol dice por eso digo dice el apóstol andar en el espíritu andan en el espíritu dice el apóstol le escribe a la iglesia de las gálatas le dice anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne o sea no hagan lo que la carne le está pidiendo cuando se se desconecta uno de las de las cosas del espíritu es lo que le pasó a Job es lo que le pasó a Elía que es lo que le pasó a Jeremía característica en ello hermano que lo único que que querían era morirse ahora esos ejemplos están ahí también están ahí para que nosotros aprendamos aprendamos que nuestra naturaleza humana aún siendo ellos grandes hombres de Dios también cayeron en ese pozo se fija para que nosotros aprendamos hermano a estar siempre sostenido solo en la mano de Dios y como nos viene hablando la palabra de Dios hermano en el espíritu de Dios andar entonces en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne como siempre lo estoy diciendo nos tortura y nos aflige siempre será contra el espíritu siempre y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quisieres quiero ir a predicar la palabra quiero hacer evangelismo pero cuando lo va a ir a hacer el problema apareció vinieron los problemas ya sea económico problemas de familia cualquier cosa y la carne venció otra vez pero lo quiere tiene ganas el espíritu está dispuesto pero la carne es débil entonces la escritura dice que esto ocurrió esto el señor lo dijo porque se quedaron dormidos y por qué se quedaron dormidos y el señor se lo dice porque la carne es débil por eso el apóstol luego escribe dice despiértate tú que duermes despiértate es el tiempo hermano que nosotros tenemos que estar despiertos el señor el señor le dijo a ellos sabe le dice mi alma está muy triste mire lo que el señor le dice a los discípulos cuando vino en esta en esta ocasión el señor le dice mi alma está muy triste y estoy triste le dice hasta la muerte pero quédense aquí le dice quédense aquí y termina y velad conmigo o sea ¿qué le está diciendo? estoy triste le dice yo estoy triste como da la impresión como dice pero no quiero que ustedes me vean triste estoy triste hasta la muerte pero ustedes quédense aquí pero velen conmigo velen conmigo y fue ese el problema hermano que ellos no velaron con él sino que se durmieron se durmieron y como se durmieron dice la palabra del señor cuando regresa ahora el señor dice así que no habéis podido velar conmigo le reclama el señor no hay podido velar conmigo no pudieron velar conmigo ni una hora le dice ni una hora pudieron velar conmigo velar y orar para que no entréis en tentación velar y orar para que no entréis en tentación porque el espíritu de la verdad está dispuesto pero la carne entonces después de advertirle que se mantuvieran despiertos y que oraran dice la escritura después de advertirle que se mantuvieran ahora despiertos y que oraran se volvió a ir por mano se fue otra vez y se fue otra vez a orar le advirtió que se mantuvieran despiertos que velaran que le acompañaran en oración y se fue y cuando volvió dice la escritura en el versículo 43 y vino otra vez y lo volvió dice y los halló durmiendo porque de los los ojos de ellos estaban cargados de sueño así de cargados de sueño hay muchos ministros hoy día en este tiempo hermanos como una expresión que usa el pastor Daniel muchas veces que no saben para donde van no saben para donde van parecieran hermanos que son grandes siervos de Dios pero no saben para donde van el siervo del Señor no se puede quedar dormido porque si se duerme la carne se lo lleva la carne se lo lleva y la palabra del Señor dice que el Señor una vez más le volvió a repetir el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil y le volvió a decir el Señor otra vez y que se mantuvieron despiertos y se fue por tercera vez si fueron tres veces hermanos se fue por tercera vez se fue el Señor y se durmieron y se quedaron dormidos hermanos incluso hasta hasta el momento que llegaron a a apresar al Señor ahí recién despertaron vean usted en la condición que estaban que estaba el pueblo de Dios la Escritura dice y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciéndole las mismas palabras ¿qué fue lo que le dijo? velar y orar tentación porque el Espíritu y la carne se los dijo por tercera vez la Biblia dice dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciéndole las mismas palabras y luego dice volvió una vez más a su discípulo y le dijo aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores levántense la despierten levántense vamos ved se acerca el que me entrega allí hermanos en el Jexemaní es donde el Señor le enseñó le enseñó a orar a clamar y que debían ellos estar dispuestos porque no podía el pueblo del Señor estar durmiendo el Señor si hay algo que se queja porque le dice el Señor no habéis podido velar conmigo una hora o sea eso no les pedía mucho no les pedía mucho pero le dice no habéis podido velar conmigo una hora velar para que no entrara en tentación velar para que no entrara en tentación entonces yo no tengo duda no tengo ninguna duda que los discípulos también tenían un espíritu y estaban dispuestos no tengo duda que ellos estaban dispuestos hermanos porque minutos antes ellos habían dicho incluso Pedro le había dicho que estaban dispuestos todos ellos incluso a dar la vida pero eso era eso era lo que había en el en el espíritu en el espíritu estaban ellos le habían dicho Señor estamos dispuestos a dar nuestra vida si fuera necesario pero usted sabe que cuando vino el momento la carne reveló otra cosa en ellos que se lo dejaron solo y en Pedro que estaba dispuesto hasta morir incluso usted vio que lo negó porque la carne es débil entonces y esto nos va a acompañar como les decía nos va a acompañar hasta que esto mortal se vista de inmortalidad con la única diferencia que tenemos el espíritu santo en nuestra vida y el espíritu santo en los momentos que tenemos angustia estamos afligidos tenemos problemas si nosotros lo dejamos trabajar nos producirá gozo alegría nos fortalecerá nos fortalecerá el corazón nos levantará hermanos hará cosas preciosas en nosotros nos usará en las predicaciones en las oraciones en los cánticos en lo que hagamos y ya las penas las penas parece que se fueron pero no no se han ido siguen las penas pero lo que pasa es que el Señor nos trae gozo contentamiento a nuestro ser y todo eso ocurre mientras nosotros estamos en el espíritu en el espíritu hermanos pero ahí estamos en esa lucha en esa lucha ahora aquí ellos no habían podido orar con Jesús porque la carne era débil se quedaron se quedaron dormidos la Biblia dice porque estaban cansados alguien dijo por ahí nos podemos cansar nos podemos cansar nos podemos cansar nos podemos agobiar y eso es lo que quiso decir el Señor que la carne es débil nos podemos cansar nos podemos cansar los discípulos a lo mejor querían permanecer despiertos a lo mejor querían orar pero la debilidad de la carne había superado había superado a los deseos del espíritu de querer orar y velar por eso nosotros no podemos enjuiciar a alguien sino lo que ocurre ahí hermanos que el cansancio el agotamiento y las cosas de la vida las cosas hermanos de la carne han superado al espíritu y eso no hace a la otra persona al otro hermano al otro ministro un mal obrero ni nada de eso sino que son cosas netamente hermanos espirituales que de alguna manera han perdido la fuerza en nuestra vida por eso que la debilidad de la carne superó en este caso en los discípulos el deseo que había en ello en el espíritu porque el deseo del espíritu de ello era luchar contra el señor defender al señor dar la vida por él pero sin embargo el deseo de la carne fue superior al deseo espiritual de orar velar y hacer hermano lo que el señor le había mandado quiero concluir hermano con esto la verdad que el tema es bien largo pero quiero concluir con esto lo encuentro precioso para nosotros que lo tengamos presente que procede a escribir la palabra del señor dice que nosotros somos más que vencedores amén nosotros somos más que vencedores la biblia dice ante en todas estas cosas somos más que vencedores pero observe pero observe por medio de aquel que nos amó o sea somos todos nosotros más que vencedores pero por medio de aquel que nos amó y esto es lo que escribía no hay cosa más triste en una guerra en una batalla ver caer a uno de los nuestros ante el enemigo yo no estaba nunca en una guerra pero es lo que me transmite a mí cuando veo que matan a uno del ejército y que el otro ve cuando lo matan creo que no hay cosa más triste ver caer a un guerrero llamémoslo así de hecho usted puede ver en algunas en algunas películas se observa donde hay es tanto el respeto por uno de los guerreros que cuando alguno está herido por cualquier razón el otro va se lo toma al hombro y trata de sacarlo del fuego enemigo trata de sacarlo de ahí porque es parte de su ejército ese es el espíritu hermano que tenemos que ver hacer nosotros esto que le estoy hablando a ustedes esta escena de un guerrero caído en batalla hermano esto ocurre permanentemente dentro de la iglesia estas cosas ocurren permanentemente dentro de la iglesia nosotros que llevamos años sabemos y hemos visto estas cosas pero muchas veces donde el enemigo hermano ha derrotado ha vencido a muchos guerreros nuestros a veces hermano el enemigo ha llevado ha vencido les ha quebrado su matrimonio el enemigo le ha quebrado su matrimonio y ahí cayó el guerrero le hemos visto a sus hijos heridos a sus esposas heridas a padres heridos afligidos hermano de alguna manera hermano también fracasado algunos creyentes muchos creyentes incluso hemos visto a través del tiempo renunciando a su fe porque el enemigo nos venció hermano como el enemigo les venció les destruyó casa les destruyó familia les destruyó los hijos les destruyó su fe la doctrina hermano la doctrina hermano la doctrina que usted conoce por tantos años ya no me asombro hoy día que de repente un hermano que haya conocido la verdad te haya metido otra vez con los trinitarios hermano no me asombra porque el enemigo hace su trabajo y hay muchos guerreros que han sido vencidos hermano en este tiempo del fin pero Dios que es rico en misericordia y esto es lo grande Dios es el único que tiene la capacidad de restaurar levantar al caído y llevarnos al destino que él ha preparado para usted y para mí solamente Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer lo único que yo puedo ayudar a tomar a aquel que ha caído ponérmelo en mi hombro y tratar de sacarlo del fuego enemigo y la única herramienta que tenemos nosotros para eso es la palabra de Dios la palabra de Dios tiene que ser como un bálsamo para aquel que ha caído en la batalla para que pueda hermano levantarse por eso que la escritura dice que en Cristo somos más que vencedores porque él es el único que nos puede restaurar él es el único que nos puede mostrar fuerte si usted se fija nosotros en las predicaciones todos los que están hermanos allá usted predica yo predico si otros hermanos no me dan a uno que fuerte y todo eso pero deja de predicar y sigue siendo el hombre más débil de la tierra porque la carne hermanos siempre será débil solamente el espíritu y el Señor nos fortalece cuando Él nos usa nos fortalece y nos hace ver como dice Jeremia que se sentía como un poderoso gigante pero era el Espíritu de Dios que le hacía sentir eso a Él pues sigue siendo importante de qué manera sigue siendo importante hermano el Espíritu de Dios entonces la vigilancia es el arma contra la divinidad de la carne el apóstol Pablo dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana carne pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o sea en esta escritura hermanos cuando nosotros estemos pasando por algunos males que a veces se fija usted cuando estamos pasando por alguna cosa nosotros no vemos nunca la salida y el que está en la pura carne y no en el Espíritu no ve salida no la ve pero necesita alguien que si la vea uno y ahí no tiene que estar el amigo pero no esos amigos que tuvo Job ahí tiene que estar el amigo que con unción yo decía el otro día cuando uno está enfermo o cuando uno está pasando por algún momento malo no necesita alguien que le venga a dar decirle textos bíblicos y los textos bíblicos los puede leer cualquiera uno necesita una mano de un varón con unción con fuego de Dios que sus palabras nos alienten hermanos pero con unción con poder de Dios porque ese que tiene unción es el único que ve la salida el que está allí en la angustia como dice la escritura no ve la salida pero el Señor dice aquí que Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o sea debemos estar atentos a la salida que Dios nos da porque Dios siempre nos va a mostrar una salida el Hijo de Dios siempre va a tener una vía de escape siempre la vamos a tener hermanos por muy grande que sea la aflicción el Hijo de Dios siempre va a tener una salida de escape es importante que si hoy no estás viendo la salida espera en Él espera en Él espera en Él o espera un varón de Dios que te mostrará la salida pero la salida existe esperemos en la salida viene de parte de Dios